Jajajajaja DJ Jajajajajaja El de la intro, el de la intro Aquí tenemos a Titani Mi gente, damas y caballeros Titani, el de Sol D Dímelo Titani, como te encuentras hoy? Bueno me encuentro bien, gracias a Dios Ya sabes, trabajando duro Que me dice a mi sobre esta Epidemia que lo tiene todo el mundo encerrado Que no hay casi show, nos tiene paralizado Y todo tipo de movimiento Bueno esto Yo veo como que el mundo esta loco Esto esta malo Esta malo, esta malo Pero no te tiene nada, viste Esa es la actitud, no te tiene nada Hay que seguir luchando Y haciendo música Para que mucha gente se vayan identificando allá afuera Como es debido Titani, que me cuenta con este comienzo de 2021 No papi Ya tu sabes, 2021 Dejar el 2020 atrás Que estuvo bien malo Hacer de esto un año bueno Trabajar duro Salir para afuera Y romper Que me dices de esas vacaciones Ya estas cansado de esas vacaciones Ahora viene a hacer muy buena música Ya estoy cansado, ya me cansé Hoy es el 2020 para descansar Y para estar tranquilo Ahora es para darle, ya tu sabes Cocotazos por encima de la chola Y que tiempo llevas haciendo música Ah Yo se que estas preguntas Ya te la han hecho 20 mil 20 mil 20 mil Hace mucho Hace mucho Hacemos haciendo música Como desde el 1995 Por ahí en el 24 Empezamos metiéndole con Street Clan People Eso ya tu sabes Chiclí, Estefano Y después cantaba con Kira Salimos en Hollywood Eso fue para el 98 Un par de cosas Para ello es un tiempo chévere Y aparte de todas esas colaboraciones Todavía estas dispuesto a trabajar con esos personajes Bueno, estoy dispuesto a trabajar con el que sea Después de que la meta bien Esa es la actitud Y... Que artista fue tu motivación Hacer música Ya, pero tu sabes que a mi nadie me había preguntado eso Siempre es una primera vez algo exclusivo Para el público Artista Lo que pasa es que te soy sincero Yo podría decir que Que puede ser Nique Vigor Vendije Algo así Porque cuando yo empecé a llorar Chamaquita Y era cuando ellos estaban saliendo también Pero es que De verdad que Yo vendría diciendo eso Esto es la voz Tu sabes Que no es reggaeton Es salsa Es un clásico ya Un clásico Que desde que yo era Chamaquito Ya yo me pasaba cantando Y vacilando Y todo eso Eso fue tu inspiración La salsa La música La adrenalina Que te corría por las venas Si Y cuando fue tu primer tema Mi primer tema Wow Mi primer tema Fue con Cornestito MC Que en paz descanse Street Clan People Eso fue como para el 94 Para el 95 Para allá También escuché por ahí Que tu hiciste una colaboración Por ahí Con un tal El Increíble El Increíble Si Hice una colaboración con él Que se envió un manito Ese es Pablo Verdad Hice una colaboración con él Creo que fue como para el 2007 Por ahí En Brooklyn Hicimos algo ¿Qué edad tenías? ¿Qué edad tenías? ¿Qué edad tenías? ¿Qué edad tenías para ese tiempo? Lo que es lo que estáis con él El público todavía están esperando Que vengan más colaboraciones Con El Increíble Y esperan buena Tema y música Bueno de colaboraciones En realidad Es increíble Tengo una colaboración Con los Killah que es uno que yo cantaba antes que ahora se llama Mr. Killy con Leo Montoya tenemos como dos temitas que vamos a trabajar con él esas son como las dos colaboraciones mayores tengo otra con Mr. Bellaquín, tengo otra con los Jordans 23 que ya tú sabes la gente viene desde Orlando allá matando tengo un par de cosas que vienen este año que nadie sabe, que las tengo guardadas en la bóveda y van a salir ¿y qué me dice a mí sobre el tema calor el nombre lo dice todo calor ya tú sabes calor es un perreo intenso, eso que te descontrola calor es algo que el que lo escuche lo único que va a querer es bailar es algo para vacilar para la discoteca ya tú sabes, vamos a ver el culo a todas las mujeres ¿qué tú opinas si le damos un pedacito de play de calor ahí para que todo ese audiente a los que oigan lo que viene es el actitud vamos a darle play rapidito por aquí al tema de Titanic calor para que se vayan orientando entrar a las páginas digitales de Titanic entrar a YouTube Spotify Facebook darle a la campanita para que te llegue la notificación cuando Titanic te activo con sus temas que vayan ya tú sabes que vayan a Apple Music y compren los temitas también para que apoyen esa es la actitud a pesito a pesito si quiere el pote lo que hace falta es que haygan apoyo y no gallina eso es lo mismo voy a soltar el calor ahí para que la gente escuche un ching ching bueno así hoy a pesar de los alimento y el pulgado para que te suelte y se calle al diablo eso es lo que en la beba aquí hay de alol hasta no hasta no hasta no hasta no hasta bailando no que te lo dije que era un perro asqueroso movimientos hace calor mi gente prepárense para este verano vamos a empezar calor bueno si quiere escuchar el tema de calor tan solo tiene que entrar a Spotify o al canal de YouTube para que puedan darle play o descargar y que se siente el verdadero apoyo incondicional recuérdese descargue los temas denle compartir denle like denle share Titanic que otros proyectos estas trabajando que en este 2021 viene aparte de todas las colaboraciones que vas a tener con diferentes personajes tienes algo exclusivamente algo tuyo vamos a trabajar el disco esa es la actitud esperamos sacarlo ya para eso de puede ser que para marzo por ahí ¿de cuál es del reggaetón? julio verano marzo o julio pero verano esa es la actitud de los top 5 de reggaetón ¿cuáles son los mejores tuyos? ¿de qué tú hablas? de reggaetón ¿de mi tema? no de general de la música ¿del cantante? de cantante aparte de Titanic aparte de mí sí porque yo voy a ser el primero aunque olvídate te soy sincero 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 menciona 5 para que sea exclusivo uno que siempre me ha gustado es Don Omar cabrón ¿viste? es una colaboración con él ¿viste? para hablar de eso que tú sabes ya la gente sabe que Guayahuaya nosotros hicimos el featuring pero con Don Omar ¿viste? para mí era uno de los más completos bien duros no sé qué ha pasado hace tiempo que no hay con nada de él tú sabes este es más me gusta me gusta me gusta este hombre que salió que es gordito este ¿cómo es que se llama él? ya nada todo esto cambia todo esto cambia sech 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 le mete bien sech le mete a Noel a Noel le mete y son unos pal para mí casi todo el mundo le mete bien todos los que están sonando le meten bien ahora 5 tops del hip hop ¿es inglés? en inglés en español lo que sea hip hop ayalo tú me estás haciendo unas preguntas a mí además del titán este te voy a dar claro en los de vamos a decirte los de reggaetón para mí para mí de verdad que mucha gente ahí tirando por ahí para mí en los de reggaetón de verdad que a mí me gustan más los viejos que los nuevos te soy sincero si tú me haces esa pregunta te voy a decir como te dije Don Omar o te voy a decir Wisi Ander cosas así los clásicos entonces vamos para la vieja escuela entonces para la vieja escuela es que para mí eso es cuando el reggaetón de verdad era reggaetón que no se movía como se mueve ahora pero ahí era tú sabes el verdadero papi la verdadera pauta la verdadera cosa era ahora pues vamos con la vieja escuela cinco de la vieja escuela favoritos además de yo aparte de Don Omar el padrino mío Don Chesina que fue el que me puso Titanic tú sabes él a mí esa era uno de los más monstruos que existía este ceja todo este tempo este te puedo decir el Don tú sabes y para tirarte el último vamos a ver a quien escogemos para el último el de solo el del titular no pero yo soy el primero que soy de la vieja no me diste que yo me podía contar yo si nadie te hubiera dicho yo primero esa era a ti tú tú sabes Jory me gusta Jory Jory es bueno también y tú ves tuve el honor de cantar con él un par de par y el vino a fuego y compartir con él ahí en Puerto Rico en todo río un saludo por ahí a la página FTV Radio Station que está dando la gracia vuelta para que nosotros podamos transmitir directamente en live aquí tenemos exclusivo a Titanic el de solo con un par de temas nuevos que vienen a romper la calle y un par de proyectos con mucha versatilidad y también tiene por ahí que viene un videito pronto en proceso también tiene un par de colaboraciones exclusivas Titanic pero en C&C ¿quién fue que te inspiró más a hacer música? no, no he sido preguntando porque son la gente que están preguntando no soy yo papi no, son la gente que están preguntando la gente están preguntando ahí papi yo estoy haciendo la pregunta a la última vez de verdad yo te voy a ser sincero te voy a ser sincero a mí nadie me inspiró a hacer música la música yo la tenía por dentro ¿entiendes? yo no es como si tú oyes cualquier canción mía yo no me escucho como nadie yo te lo hago porque a mí me sale y todo lo que escribo es porque está en la mente mía y eso es un don que yo tengo desde chamaquito ¿me entiendes? a mí nadie me inspiró yo te puedo decir si me gustaba la salsa de esto me gustaba cómo cantaba este pero eso no era mi inspiración mi inspiración era lo que yo tenía por dentro que yo quería hacer música y hasta el sol de hoy eso es lo que me gusta esa es la actitud escucharon bien que él quiere decir que él es un líder él no es seguidor que con él es el bien que él es líder no seguidor y la música ¿de qué país estás sintiendo más apoyo con tu música? en realidad Perú Perú saludos a la gente de Perú un saludo a la gente de Perú todos esos días allá que me tiran a diario preguntándome por acapella para hacer mi seo esa gente la verdad que da un amor incondicionar la gente de Perú de verdad ya que los de Estados Unidos tú sabes en Puerto Rico y eso pero Perú la pregunta también que están por ahí haciéndose es ¿qué te gusta más? ¿perform en un stage o en estudio? la tarima el que no le guste la tarima no es artista la tarima no hay nada como sentir ver a todo el mundo bailar o ver a la gente cantar tus canciones cuando tú estás trepado en una tarima no hay nada si tú eres un artista no hay nada mejor que se sienta que eso esa es la verdadera adrenalina esa es la verdadera adrenalina cuando tú te te pones ese tarima y tú haces que todo el mundo baile ¿entiendes? una cosa es esto es lo que bailan otra cosa es tú verlos ahí todos así con la cabeza abajo cuando tú ves que todo el mundo está bailando está vacilando no hay nada que se sienta mejor que eso te soy sincero y a cualquier artista que te diga que esa no es la verdad pues entonces nunca ha cantado el tarima ¿y qué consejos tienen que darle a la nueva generación que están haciendo música? ¿qué consejos? a mí pues que sigan metiéndole que nunca se quiten que no dejen que no dejen que nadie les baje la autoestima que no dejen que ni los rechazos ni las cerraderas de puertas no se quiten por eso que sigan dándole duro porque de verdad a mí me ha pasado todo eso y a mí nadie me ha quitado las ganas de darle sí me he cogido unos brequesitos y eso porque las cosas familiares personales pero nada nada me ha quitado las ganas a mí de el que me llame y me diga a ver este disco vamos a cantar yo voy a estar ahí y no me importa si me pagan no me pagan puñetas no me gusta esa miel yo voy a ir ¿y ahora mismo tú le perteneces a una compañía o eres tu soft? back guy record papi para ser mi propia compañía o sea no pertenezco a mí esa es la actitud ay yo mal manota dice que es mi manilla estamos aquí para apoyar el movimiento esa es la actitud él no lo sabía eso fue exclusivo esto es exclusivo se enteró ahora eso es para que todos los que estén por ahí escuchando recuérdense de entrar apoyar a Titali dale che compartan está dispuesto para hacer colaboraciones y cuál es tu número de teléfono por ahí por si acaso quieren hacer un featuring o algo que quieran el tuyo el mío no vamos a empezar a tirar buenos whatsapps por todos lados se va para que la mujer me va de casa vamos a darle entonces el número exclusivo por ahí el 862-888-5733 para aquí tenemos a Titali para contrataciones también estamos dispuestos para hacer featuring y todos los que tengan interés de hacer algún movimiento o apoyar o portar su granito para que todo el movimiento siga creciendo bienvenido sea queremos gente madura no queremos ignorantes queremos que sepan sobre la colaboración de la música lo que es el empeño de seguir luchando por un sueño y no dejarla caer o sea así Titali que me dice a mi sobre el tema que veo por ahí presión papi otro perreo de esos que te descontrola tú sabes ese fue un tema que yo trabajé con Pakiman Pakiman trabaja el de calor también este es un tema duro de verdad que hicimos hicimos como tres pistas por ese tema te soy sincero con el tema de precio hicimos como tres o cuatro pistas hasta que salimos con esa pista ahí en un videíto que el videíto ya tú sabes fue producido por por Manota TV Show bueno eso nadie lo sabía eso es otra exclusiva que están soltando aquí y la gente es que la gente no sabía que Manota lleva tiempo trabajando y ayuda a un montón de gente pues yo tengo que tirarla ahí para que la gente sepa un poquito de él también y gracias lo agradezco de corazón mucha gente yo estoy detrás del vistuario yo estoy detrás de la imagen vamos a darle play por ahí al tema de presión trabajado por Pakiman saludo por ahí a los productores que estén metiendo mano como individuo vamos a darle play un par de traguitos y como pierde la cabeza mucha rique con ella que el lago tiene pieza entra la música que lo piega la cabeza como marihuana y se pone y es loquita nunca anda sola siempre con sus amiguitas la realidad es otra la que ella no se quita mueve esa nica y le brincan las tetitas saluda ella quiere que le dé compresión las calles con presión rapa con presión no le importa un carajo lo que quiere es acción la noche y ready para misión dale compresión presión presión bueno aquí tenemos el tema presión de titanic que está dando la verdadera presión disponible en el canal de youtube también recuérdese de entrar a spotify entrar a todas las plataformas Apple Music Amazon Music a Google Play entran para allá y de donde la verdad la pueden obtener y ponen a su teléfono por el bajo costo de un dólar oye de cogerle solo un dólar si gastan un dólar por ahí en un cigarrillo que cuesta un dólar apoyar el movimiento de la música a su pana a su amigo a su hermana su vecina tú me entiendes tú me entiendes tienen que apoyar incondicionalmente un saludo por ahí a Jail el compositor que está por ahí conectado a la nena 830 un saludo por ahí a la reina un saludo por ahí a la química perfecta un saludo por ahí a la química perfecta un saludo a todo lo que se esté organizando también saludito a Tim June, Dj June en la casa FTV Radio Station estamos aquí en Vibola nada menos con Titani el de Sol en Titani la gente se está preguntando qué tema nuevo viene para allá afuera el de calor el de calor rompemos la ley oye escuchen bien los temas que vienen y todos esos audientes que están por ahí escuchando rompemos la ley hay otro tema con un colombiano también que está por ahí que vamos a sacar un tema con él este va a salir bien chévere pero rompemos la ley viene por ahí también que eso es un 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 traparen viejo así ya tú sabes bien bien jugoso que otro tema tiene por aquí que le den play aquí para que la gente lo escuche en Vibola y todo vale el de rompemos la ley para que lo oigan ahí un poquito yo te lo pasé tiene que estar por ahí si lo tengo por aquí ahora vamos a darle play ese lo ha producido Willow y Ro solito ahí a Willow y a Ro si lo tengo no 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 ni no 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 Y tu fantasía me balance conmigo Escondido en la noche, hacemos mil extravesuras Ella no me lo para y contigo, bebé, es que cumplo mis aventuras Sé que esto no es normal y estamos viviendo una vida de locura Y cuando estamos con nuestra pareda, es una vida de tortura Me envío una foto y la borro, si me llaman a donde te corro Yo soy el héroe y tú eres la víctima que está pidiendo un socorro Nuestra relación es secreto Te lo veas, a ti yo te recto Porque nadie te hace sentir Como yo cuando yo te lo mire No te gustó, ¿eh? No te gustó, ¿eh? No te la derrumpemos Tú te escapas, yo me escapo y nos vemos Casar un beso y cómo nos envuelvemos Sé que no podemos, pero nos amanecemos Que ni todo lo hacemos, baby, baby El mensaje mío en la cama cuando estás comido ¿Cómo estás comido? Tratarás, tratarás, tratarás Pero no te enamoras de él Yo te hago venir y te hago volar Yo te doy y me hago amanecer Si lo das, te duro bebé Que también lo llevo a mi mujer Yo no voy a parar nosotros Que va pasando en la ola que yo me te vas a gustar Que con el titano no puedo aguantar Si agaso, ¿tú me entiendes? Si agaso Siento que estoy enloqueciendo Fue en Titanic que me hace que yo haga locura Los temas de Titanic Siento que estoy enloqueciendo Y pasó lo que pase Todas las noches La ley la seguimos rompiendo Si agaso lo que sea por ti No voy a salir Y pasó lo que pase Todas las noches La ley la seguimos rompiendo Esto es un temazo, Titanic, sinceramente Esto es un temazo El que sabe, sabe componer Y el que sabe y le pone oído Sabe identificarse con varios temas Hoy en día muchas de los nuevos personajes Ellos creen que nada más por estar mumbling O estar tirando una locada O un paso tempo ahí doble Se creen que ya son artistas Pero algo así que compongan algo así No hay muchos que lo hagan Que se puedan expresar O identificar O otras personas puedan relacionarse Con los temas Es correcto Que eso es algo que marca la diferencia De ti y de tu parte Que es muy diferente Y la versatilidad que tú tienes Que tú te montes en cualquier instrumental Y puedes identificar O hacer otras personas que se puedan identificar Porque uno vive La música es como la flor La flor se marchita y vuelve y nace Y nunca pierde valor Entre más tiempo pase Uno sigue produciendo Y mejorando Y expresándose su música allá afuera Mucha gente Uno puede salvar vidas Identificar No es todo el tipo de malicia O todo ser Ajogancia Eso es lo importante Que tiene un temita ahí Buena verdad Y el otro que viene Es colombiano Con Kenley Obsesión Ese tema está bien duro Ya Un saludo a la gente de Colombia Todo lo que está entonizando Hicimos una combinación de verdad Que él y yo sonamos Yo he hecho temas con otra gente Y todo eso Pero con él Con otro nivel de verdad Hago un bastante Sí Obsesión para él Está él también Ya Y vengo con algo con Beyaquín Porque tú sabes que Beyaquín Es de los míos personales Que ya Un saludito a Beyaquín Que ya Un saludito Bendiciones Que tengo que hacer el video con él De una noche más Tenemos que ir hasta hablando Hasta allá Para hacer el video Para encontrarme con él Estamos en proceso de eso también De una noche más Una noche más Vamos a ver si lo podemos ver La caja es para abajo Se encuentra por ahí Tiene que estar por ahí Todo está Todo está metido Un poquito más Un poquito más Aquí tenemos el de Don Omar Vamos a ponerle el temito Don Omar Aquí el de Guaya Guaya Para vacilarlo los rapiditos Vamos 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 a poner la de Beyaquín Después vamos con el Guaya Guaya Vamos a ver con la cosa ¿Dónde está el de Beyaquín? ¿Este no es? No muchachos no Dale para arriba Para abajo Dale para arriba Para arriba Para arriba Tú te fuiste de lejos ahí El de Beyaquín Dale para abajo El de Beyaquín es este Bueno con Beyaquín yo tengo como 6 temas Pero ese es el que te estoy diciendo Que le vamos a hacer el video con Beyaquín Yo te coger a Beyaquín Con Beyaquín Con Beyaquín Con Beyaquín Te quiero Salito con ella Mr. Beyaquín Me dice Lo que tú tienes que me llevar así baby No lo sé Me quedas flotando como un loco a ti como a tu mujer Lo mencionamos y salió ahí en el momento el cabrón Y en la forma de estar bien Poseído por tu cuerpo y no me llame No puedo ni disimular No me llame de ese pelo y no lo puedo evitar No sé si es que no me conformo Pero quiero una noche más Díselo bien aquí Y yo quiero una noche más Hasta el piso del piso A la sala de la sala A la cocina de la cocina A la terraza A la cocina de la cocina A la terraza Vamos a destruir la casa Que me encanta Cuando tu cuerpo del mío se desplaza Esta noche de pasión Mi arcova se desplaza Te voy a hacer el amor Mientras mi cuerpo abraza Esto es corto y preciso Oye Titani La gente se está preguntando por ahí ¿Qué me dice sobre los talentos de New Jersey? ¿Qué te digo sobre los talentos de New Jersey? ¿Qué me dice sobre los talentos? Hay talentos Hay talentos Seguro Porque yo he oído por ahí En par de entrevistas Que hay una tiraera Que nos están tirando Y que no hay talentos en el norte No sé si tú te has dado cuenta Que están en unas controversias Yo sé que tú no estás metido en las controversias Pero dicen que en el norte No hay talentos A mí me gusta la controversia Bueno, si te gusta la controversia Pues Hugo Charlatan ¿Quién dijo eso? Hugo Charlatan por ahí Dijo que En el norte No hay talentos Que todos están en Nueva York No, 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 no Esto es exclusivo Pues si acaso llega a ver el videíto Aquí está el hombre Le gusta la controversia Él está mal Y dice hay que guayar guayamos Vamos a ponerlo así Porque dicen por ahí Él está mal En New Jersey Hay talentos Hay un par de gente Que le meten bien duro Aquí en New Jersey Una cosa es Que no todo el mundo tenga los recursos Que no todo el mundo tenga la facilidad Para poder sacar para afuera cosas ¿Entiendes? Pero hay mucha gente Que le somete bien duro Como las hay aquí Como las hay en Nueva York Pero tampoco va a permitir Que nadie diga que no hay talento aquí Aunque yo soy de Puerto Rico De verdad Yo se voy a representar Puerto Rico Pero vivo en New Jersey ¿Entiendes? Y si nos vamos para New Jersey Entonces tú me estás diciendo a mí Que yo no tengo caliente Entonces pues me siento Como dicen en inglés I feel some type of way ¿No me entiendes? Eso es inclusivo directamente De Titanic No me gusta No me gusta eso ¿Me entiendes? No me gustó eso Que el que ha dicho eso ¿Quién lo dijo? Bueno, el personaje está por ahí Está de un tal Goya Algo así ¿Goya? ¿Qué es eso? ¿Un agogo? Es un sazón Un sazón Un agogito Un sazón Le da color Le da color Le da color Le da color A la comida Al cerdo ¿O el cocinero él? No Él es el condimento Él es el piso Bueno, este es exclusivo Le da personal Para esos personajes Recuerdese Nunca juzgar A todos estos nuevos talentos Que están creciendo Eso me huele como Que algo de worldwide freestyle O algo así No, no Esto es como una controversia De la página No, no No es de worldwide freestyle Esta controversia Es creada A través de unos artistas Supuestamente Artistas famosos Artistas grandes Que están sobresaliendo Con otros personajes Pero dicen Que el talento Estará más En Nueva York Y no hay talento Lo dudo Lo dudo que sea real Que cantantes Que estén ahí arriba Digan algo así Porque bastante que comen aquí Bastante que ven Los chamarquitos treparse Para abrirle show Y cosas así Y inclusive ¿Cuántos no vienen aquí a grabar? ¿Entiendes? ¿Cuántos no vienen aquí a hacer cosas también? Productores que están acá metidos en New Jersey También Muchos ¿Tú no entiendes? Son muchos Son... 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 Son...